Chiapas Verde Somos una fundación independiente que ha realizado un arduo esfuerzo sobre todo el territorio chiapaneco haciendo campaña a nivel estatal, actuando así en pro y cuidado del medio ambiente. Odontología Humanitaria J. Warner Una empresa comprometida con la salud vocal y el estilo de vida saludable de la sociedad en general atendiendo el derecho humano de la salud dental. Ofrecemos servicio, calidad y comodidad en todos nuestros tratamientos. Once Poniente Norte, Esquina Primera Norte, Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Club Chevy, todo lo que buscas para tu Corsa, Tornado y Chevy. Club Chevy Matriz, Octavo Oriente 634, Sucursal, Calle Colón 192, Fraccionamiento Villa San Marcos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Continuamos. Seguimos transmitiendo desde el Panam GP Series y ahora vemos al público que se la está pasando muy bien. Está lleno el superóvalo Chiapas como lo podemos ver. Hay mucha gente disfrutando de esta carrera en donde se presentan los vehículos más rápidos de toda Latinoamérica. Ya nos pasaron el dato de quiénes son los competidores que llevan las primeras cinco posiciones. La primera posición la lleva Rudy Camarillo con 103 puntos. La segunda posición la lleva Giancarlo Bechi con 80 puntos. La tercera la lleva Pablo Sánchez que lleva ahorita Lapol en la primera posición. Lleva 75 puntos. Y posteriormente sigue Jorge Vaz con 68 y Alfonso Celis con 65 puntos. Ellos son los cinco competidores que llevan la delantera. En esta contienda quiere se acumular puntos. Sabemos que vienen de Querétaro, vienen de Querétaro los del autódromo de Querétaro. Ahorita están en la fecha número 6 que están en el superóvalo Chiapas. Posteriormente se irán a Costa Rica en el autódromo La Guasima. Un autódromo muy, muy prestigiado allá en Costa Rica. Y por cierto hay una mujer piloto. ¿Sí? Así como lo escuchan hay una mujer que está compitiendo en la Panam GP Series. Y ella es Verónica Valverde. Esperemos que la podamos entrevistar allá en donde están todos su staff. Donde la verdad no sabemos ni quién es Verónica Valverde. Pero esperemos que tengamos la oportunidad de poder entrevistarlo. Como podemos ver el superóvalo Chiapas está a la mitad de lleno. Ya me dijo que tiene pues un auge importante. Como tenemos entendido la NASCAR Toyota Series se realizó acá. La gente quedó ardido de querer ver más velocidad. Y ahora pues están en el superóvalo Chiapas presenciando de esta gran carrera Panam GP Series. Seguimos para por fines y viernes con Adrián Cisneros y nuestro camarógrafo Héctor Amazón. Bueno, pues estamos acá. Aún con la carrera del GP Series. Y agradecemos a nuestro patrocinador Club Chevy por darnos estas camisas que ya me acoloreé. Este color rojo encendido me tiene como que sofocado con esta tremenda playera que me dio por Dios. Club Chevy patrocinador oficial de por fines viernes y también patrocinador de esta carrera. Panam GP Series. Se me está olvidando el nombre. Lamentablemente tengo que gritar porque mi voz está muy baja. Como podemos ver los motores son de una alta ingeniería que pues tiene ese tipo de sonido. Y acá podemos ver que los automóviles están compitiendo para llevarse la Copa GP Series. Que allá está. Si lo podemos ver allá en el centro. Más al rato estaremos ahí grabando para que vean cómo es la Copa de la Panam GP Series. Los vehículos más rápidos de toda Latinoamérica. Hay mexicanos, hay peruanos, colombianos, ecuatorianos compitiendo en esta carrera de la GP Series. ¡Seguimos para por fines viernes! Chiapas Verde. Somos una fundación independiente que ha realizado un arduo esfuerzo sobre todo el territorio chiapaneco, haciendo campaña a nivel estatal, actuando así en pro y cuidado del medio ambiente. Odontología Humanitaria J. Warner. Una empresa comprometida con la salud vocal y el estilo de vida saludable de la sociedad en general, atendiendo el derecho humano de la salud dental. ¡Seguimos para que vean cómo es la Copa de la Panamérica!